Rosé, solista y miembro de Blackpink, ha generado gran entusiasmo con su más reciente sencillo APT. La canción ha escalado rápidamente en las listas e incluso ha encontrado un lugar inesperado entre las listas de canciones prohibidas para estudiantes en Corea del Sur. En Corea del Sur se las conoce como canciones prohibidas y se trata de estas melodías que se consideran demasiado pegadizas o que distraen a los estudiantes mientras estudian, especialmente durante la preparación para el examen de ingreso a la universidad. La lista no oficial de canciones que los estudiantes tienen prohibido escuchar incluye canciones famosas por ser adictivas como Next Level de Spa, Sims Alavin de Red Velvet, Ring Ding Dong de Shiny y APT de Rosé, por lo que APT ha sido etiquetada como una de esas canciones que es demasiado difícil sacar de la cabeza. Tanto los estudiantes como los fans ya se están advirtiendo entre sí en línea, declarando en broma que es imposible escapar de la canción debido a su naturaleza adictiva. Esta podría ser la única prohibición que todo artista coreano se esfuerza por conseguir, ya que prácticamente esto de prohibición es una insignia de honor en la escena musical coreana, ya que indica que la canción realmente ha tenido éxito entre los oyentes. ¡Suscríbete al canal!